Baby Rats Desde hace tiempo, bebé te observo Me acercaré, yo intentaré enamorarte de nuevo Aquí estoy, imaginándote Y encima de tu piel, que rico es sentirte mi bebé Aquí estoy, enamorándote No te quiero perder Me muero por volverte a tener Y déjate llevar tu camino en mi leva No me puedo controlar, está lista por el problema Ya lo noté en su bala que ella se me pega Pa' volverme a enamorar, pues mami, dale, sígueme y nos vamos a perrear Yo estoy pa' lo mío, no te voy a fallar Sígueme rozando duro, beba sin parar Metele sin miedo, quiero, vamos allá Tú me enloqueces con tu bailar Y me provoca con ese mirar Tan sensual me quiero acercar Tanta pasión de ti quiero más Aquí estoy, imaginándote Y encima de tu piel Que rico es sentirte mi bebé Aquí estoy, enamorándote Te quiero perder Me muero por volverte a tener Yo quisiera que todo entre tú y yo Fuera más que tan, solo una ilusión Tú sabes cómo llegará mi corazón Y yo cómo llegará el tuyo Hoy yo te dedicaré a esta canción Para volver a pedirte tu perdón Perdona si algún día te cause dolor Y bien digo yo te lo haré amor Tú me enloqueces con tu bailar Y me provoca con ese mirar Tan sensual me quiero acercar Tanta pasión de ti quiero más Yo te tengo córralo de la pared Te pondré de espaldas y comenzaré A perderte duro como debe ser Me encanta verte así disfrutándome Aquí estoy, imaginándote Y encima de tu piel Que rico es sentirte mi bebé Aquí estoy, enamorándote No te quiero perder Me muero por volverte a tener Baby Rounds F.B.M. Entertainment No fumar fuego Yeah, yeah 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.